Fisiología general Buenas tardes, la clase de hoy vamos a hablar de fisiología general y algunos conceptos básicos sobre fisiología celular. Los objetivos de la clase va a ser comprender desde el punto de vista funcional y estructural de la célula, interiorizarse sobre conceptos básicos sobre fisiología general y además estudiar los organismos desde los diferentes niveles de complejidad. Los conceptos a desarrollar vamos a estar charlando de estructura celular, principales diferencias entre célula eucariota y prokariota. Dentro de lo que son los conceptos básicos de fisiología vamos a hablar de metabolismo y de transporte a través de las membranas. Como para empezar a desandar un poco el tema, entremos en un tema de lo que significa lo que es la fisiología. ¿Qué entendemos por fisiología? Fisiología es una palabra que deriva de physis, que es un concepto griego que habla de funcionamiento normal, naturaleza y logos, que hace referencia a conocimiento. Podemos concluir entonces que la fisiología humana es el estudio de cómo funciona el organismo, cómo funciona el cuerpo, las diferentes partes, cómo están interrelacionadas entre sí de manera estructural y también funcional. Para dar una primera aproximación, un primer detalle, vamos a hablar de lo que son los niveles de organización. La materia viva en el universo, tanto la materia viva como la materia inanimada, es decir, la no biótica, se organiza en diferentes niveles de complejidad que se conocen como niveles de organización. Esos niveles de organización van aumentando en cuanto a lo que es su complejidad de composición y en, obviamente, las funciones que van a desarrollar. Cada nivel de organización viene desde los niveles más básicos hacia los niveles superiores, interrelacionándose de manera funcional para generar niveles mucho más complejos. Como para dar un concepto muy básico y general de los niveles de organización, lo que tenemos que tener en cuenta son las propiedades emergentes. ¿Qué es este concepto? Las propiedades emergentes se las define como las propiedades que justamente emergen en los niveles superiores y que no tienen los niveles inferiores en esta escala jerárquica de los niveles de organización. Los niveles de organización tenemos que tener en cuenta que las propiedades emergentes son propiedades que tienen los escalones superiores y que no comparten el escalón inmediatamente inferior. Ahora, con la imagen siguiente vamos a entender mucho mejor este concepto. Aquí nos presentamos una imagen que grafica básicamente los distintos niveles de organización de la materia. Como podemos ver, el primer escalón es un escalón, un nivel subatómico, que está compuesto por partículas subatómicas como electrones, protones, neutrones y demás cuestiones. Cuando ese nivel subatómico se combina para formar un nivel superior, encontramos el nivel atómico. El nivel atómico, como podemos ver, es el conjunto de partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones que conforman una estructura más compleja, estructural y funcionalmente como es el átomo. De esta forma explicamos lo que son las propiedades emergentes. El nivel atómico tiene propiedades, funciones y estructura que no comparte el nivel subatómico. De esta forma los niveles de organización se van organizando, valga la redundancia, en niveles superiores. Luego de pasar del nivel atómico encontramos lo que es el nivel molecular. El nivel molecular no es ni más ni menos que una concatenación de átomos, es decir, átomos encadenados químicamente para formar estructuras más complejas que son las moléculas. Ejemplo de esto puede ser una proteína, un hidrato de carbono, un ácido graso, una molécula de ADN, etc. Subiendo un escalón más arriba, subiendo un escalón hacia los niveles más superiores, nos encontramos con el nivel celular. El nivel celular lo vamos a definir, y es donde vamos a hacer hincapié en esta parte de la clase, lo vamos a definir como un conjunto de estructuras proteicas, atómicas, que están funcionando de manera coordinada para, a través de la organización en organelas, en distintas estructuras que vamos a desarrollar en esta clase, se configura el nivel celular. Repito y hago hincapié en esto, que el nivel celular, este nivel de organización, comparte y son propias algunas características que para nada comparten ni el nivel molecular, ni el atómico, ni el subatómico. Y de esta forma nos vamos desarrollando en la escala de niveles de organización hacia niveles más superiores. Haciendo un breve repaso, por ejemplo, el nivel superior al nivel celular es el nivel de tejido. Y entendemos a un tejido como un conjunto de células que funcionan de manera coordinada y tienen una disposición estructural específica para funcionar como un tejido. De esta forma quiero que entendamos lo que son los niveles de organización. Niveles cada vez más complejos, que a través de poseer estructuras y funciones propias, dejan por debajo niveles más inferiores con otras escalas de organización, tanto estructural como funcional. En que haremos quizá el tema más central de la clase, vamos a hablar de conceptos básicos de células, tanto fisiología celular, también vamos a hablar de algunos aspectos estructurales de la célula. Y vamos a comenzar definiéndola. Vamos a comenzar definiendo qué es una célula. En cualquier manual básico de biología, o quizá conceptos que nos hayan inculcado en la educación secundaria, conocemos que la célula es la unidad básica de la vida, la unidad funcional de la vida, lo cual es absolutamente correcto, pero tendríamos que ahondar un poquito más en lo que es el concepto de célula y qué implica una célula en sí. Podríamos decir que está organizada, comandada, tanto estructural como funcionalmente, por el material genómico. Contiene material genómico, ADN, está rodeada por una membrana plasmática y el límite que hay entre la membrana nuclear y la membrana plasmática es el citoplasma. Sería lo que es el interior celular. Entonces, para redondear la primera aproximación hacia la célula, vamos a decir que es la unidad funcional de la vida, que está delimitada por una membrana plasmática, que contiene en su interior material genético y en su interior también está delimitado en células eucariotas que tienen núcleo el citoplasma, que es un compartimento delimitado por la membrana nuclear y por la membrana plasmática. En la imagen que estamos observando tenemos un esquema muy básico de lo que es una célula eucariota. En este esquema podemos marcar distintas organelas, distintas partes. Encontramos lo que es el núcleo, en la célula eucariota, repito, encontramos el núcleo. El núcleo es un compartimento central donde se va a guardar el material genético, donde va a estar confinado el material genético que es propio a cada célula. Encontramos algunas otras estructuras que vamos a detallar a continuación con más profundidad, como son la membrana plasmática, mitocondria, retículos endoplasmáticos, tanto rugoso como liso, aparato de Golgi y demás que ahora vamos a detallar. Bien, comencemos a detallar las partes de la célula. Estas estructuras que de manera coordinada e interrelacionada entre sí van a formar una estructura mayor que es la célula. La primera estructura importantísima, interesante, que vamos a pasar a describir es la membrana plasmática. La membrana plasmática en eucariotas, en células eucariotas, como también así en prokaryotas, la vamos a diferenciar, a caracterizar, por una bicapa lipídica que está formada por, como la palabra lo indica, por dos capas separadas de lípidos, de fosfolípidos, que van a delimitar la frontera externa, si se quiere, el límite externo de la célula. Va a limitar entonces los confines de la célula. La membrana plasmática, lo que es la célula eucariota, tiene una composición especial que tenemos que conocer. Como dijimos, es una bicapa lipídica, formada por dos capas de fosfolípidos, en la cual también se encuentran asociadas estructuras proteicas, proteínas que van a funcionar, pueden funcionar como canales, para el pasaje de ciertas sustancias, como receptores para hormonas, por ejemplo, y demás. Una estructura química que tenemos que conocer, no podemos olvidarnos de esto, que está presente en las células eucariotas del reino animal, es el colesterol. El colesterol cumple una función muy importante en la membrana plasmática, que es conferirle rigidez, regular la fluidez de la membrana, ya que la membrana plasmática no debe ser entendida como una estructura estática, sino que es una estructura muy dinámica, que cambia constantemente. De hecho, desde el punto de vista estrictamente biológico, hay un concepto que es el de mosaico fluido, en el cual deberíamos entender a una célula como si fuera un mosaico, en el cual sus componentes están constantemente en movimiento, tienen una cinética muy, muy importante. Y el colesterol en las membranas plasmáticas animales, cumple una función central a la hora de regular esa cinética. Pues bien, una vez que está descripta a grandes rasgos, lo que es la estructura química de la membrana plasmática, podríamos preguntarnos, fisiológicamente, fisiológicamente, ¿cuáles son las funciones de la membrana plasmática? Pues bien, el primero es representar el límite externo de la célula, delimitar la célula. El segundo concepto importantísimo, que también vamos a desarrollar a continuación, es el intercambio de sustancias. Es el transporte de sustancias que esta bicapa lipídica regula constantemente entre el interior celular y el exterior celular. Por último, y no menos importante, la membrana plasmática se encarga de funcionar de manera de receptor de señales que vienen desde el exterior de la célula. Es decir, que tiene una importantísima función en lo que es la comunicación celular. Ya que, como dijimos, en su membrana plasmática hay receptores proteicos que reciben constantemente estímulos y señales del exterior para modificar el interior celular, la fisiología del interior celular, para lograr las determinadas funciones, por ejemplo, de una hormona, etcétera, etcétera. Siguiendo y avanzando con las estructuras de lo que es la célula eucariota, vamos a hablar del núcleo. El núcleo, el primer concepto importantísimo que tenemos que tener es que el núcleo nos va a diferenciar dos tipos celulares centrales que, obviamente, debemos conocer en profundidad. Los que son las células eucariotas y las células procariotas. ¿Qué significa esto? Las células eucariotas, eu habla de verdadero, significa, es un prefijo que significa verdadero. Y cariota viene de carion, que significa núcleo. Es decir, las células eucariotas son aquellas células que poseen un núcleo verdadero en el cual se confina, se guarda, el material genético. Mientras que las células procariotas, por ejemplo, las bacterias, carecen de núcleo. La pregunta sería, ¿pero tiene material genético? Así es, tiene material genético, pero el material genético en las procariotas está, se podría decir, flotando en el citoplasma. Se encuentra libre en el citoplasma, desnudo, sin asociación a proteínas, como ya vamos a ver. Y esa es la diferencia central. Recordar, por favor, las células eucariotas tienen núcleo, las células procariotas carecen del mismo. Ahora bien, el núcleo lo podemos definir como una estructura esférica, si se quiere, como para hacernos una idea, rodeada de una membrana, ¿sí? Rodeada de una membrana que también es una bicapa. Tiene dos capas la membrana. Tiene una membrana nuclear interna y externa. Lo importante y lo central del núcleo es que es una estructura, es un compartimiento intracelular, como lo pueden encontrar en todos los libros, en el cual el material genético se encuentra confinado. El núcleo además cuenta con otras estructuras justamente en su interior, que es el nucleolo, por ejemplo, que es un conglomerado de ARN ribosómicos, de proteínas, etcétera, que está dentro del núcleo. Dentro del núcleo, entonces, dijimos, está confinado el material genético, el ADN. Dentro del núcleo suceden las reacciones que van a lograr el pasaje de una molécula de ADN a ARN. Es importante conocer que esta síntesis química, esta reacción química, sucede en el compartimento nuclear. Entonces, a manera de resumen del núcleo, estructura propia de las células eucariotas, 100% propia de las células eucariotas, mantiene confinado el material genético y contiene en su interior el nucleolo. Siguiendo con las distintas organelas de la célula eucariota, vamos a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias son una organela central en lo que es la fisiología celular. Para describirlas, también es una organela rodeada por dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. La membrana interna forma pliegues, que se conocen como crestas mitocondriales. Y la membrana externa tiene una particularidad, está compuesta por un tipo de fosfolípido que se denomina cardiolipina. Es un fosfolípido que hace prácticamente impermeable a la membrana externa de la mitocondria. Para solventar estos problemas de la relativa impermeabilidad de la membrana externa, tenemos transportadores, tenemos poros en la membrana que permiten el pasaje de ciertas sustancias. La mitocondria, como organela, su función central que tenemos que conocer la podemos comparar con una usina eléctrica. Es una organela generadora de energía. Eso es lo central que tenemos que conocer como concepto de la mitocondria. ¿Y por qué es esto? La mitocondria en su interior, en lo que es el interior mitocondrial, contiene un conjunto de proteínas, una cadena, lo que se conoce como cadena transportadora de electrones, que no es ni más ni menos que una concatenación, un encadenado de proteínas anclados en la membrana mitocondrial interna, que se encargan de, a través del transporte de electrones, por la membrana interna de la mitocondria, generar, y gracias también al empleo de una molécula de oxígeno, generar lo que conocemos como la moneda energética de la célula, que no es ni más ni menos que el ATP. El ATP, entonces, es una sustancia que utiliza la célula constantemente y fisiológicamente para obtener energía para los distintos procesos metabólicos que también desarrollaremos en esta clase de hoy. Entonces, de manera de finalizar el resumen de mitocondria, es la organela encargada de producir energía. Es la organela encargada de producir lo que conocemos como respiración celular. Es decir, que a través de utilizar una molécula de oxígeno, generamos energía en forma de ATP. Bien, llegamos a los ribosomas. Los ribosomas son estructuras supramacromoleculares. ¿Por qué supramacromoleculares? Definimos a una estructura como supramacromolecular, aquella que cuenta con la asociación de ARN más proteínas. Es decir, esa es la composición química de los ribosomas. ARN ribosómico y proteínas. Para no entrar en detalles excesivos, diremos que los ribosomas son las organelas, las estructuras, mejor dicho, las estructuras encargadas de la síntesis de proteínas. Los ribosomas estructuralmente cuentan con dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Pero fisiológicamente lo que nos interesa es que a través de la lectura del ARN mensajero, recordemos que el ARN mensajero proviene de una traducción que se le hace al ADN, el ARN mensajero es generado en el núcleo, abandona el núcleo, llega a citoplasma, donde se encuentra con los ribosomas y los cuales van a generar la síntesis de proteínas. A través de la lectura de este ARN mensajero, los ribosomas van generando un encadenado de aminoácidos de manera correcta y específica, 100% específica, y esa secuencia de aminoácidos está escrito, está en las instrucciones para crear esa proteína, esa secuencia de aminoácidos, viene codificada en el ARN mensajero. Entonces, el ribosoma se encarga de, a través de la lectura del ARN mensajero, la síntesis de proteínas. Hay algunas diferencias estructurales en cuanto a los ribosomas prokaryotas y eukaryotas, que están en cualquier libro, que es un detalle que es interesante, pero para la industria farmacéutica, si se quiere, debido a que muchos fármacos van destinados a uno o a otro ribosoma, es decir, a un ribosoma eukaryota o prokaryota, pero no reviste un interés particular en lo que hace a la fisiología celular. En esta imagen estamos observando la estructura de un ribosoma, tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor. Dentro de la subunidad mayor se encuentran tres compartimentos, que se denominan E, P y A. E de exit, P porque es en ese sitio donde funciona la peptidil transferasa, que es una enzima, y A es el sitio donde ingresa cada aminoácido que va a generar una proteína. Recordemos que la proteína no es ni más ni menos que aminoácidos relacionados químicamente. ¿Quién nos relaciona químicamente? El ribosoma. ¿Cómo es que los aminoácidos se encadenan de manera secuencial y ordenada? Gracias al ARN mensajero, que es leído, recuerden, por el ribosoma. A continuación vamos a hablar del citoesqueleto. El citoesqueleto no debe ser entendido como una estructura estática, sino que también tiene una dinámica muy, muy importante dentro de la célula. El citoesqueleto, como su nombre lo indica, cito proviene de célula, significa célula, y esqueleto, se podrán imaginar qué es. El citoesqueleto es un complejo de proteínas, es una estructura proteica interrelacionada entre sí que comprende distintos filamentos de distintos grosores que lo que hacen es proporcionar sostén estructural a manera de esqueleto a la célula. De esta forma, las células adquieren distintas configuraciones morfológicas de forma, por ejemplo, una neurona tiene una morfología completamente distinta a una célula muscular, por ejemplo, y eso en gran parte, esa morfología diferente, se lo debemos al citoesqueleto, que configura distintas disposiciones morfológicas de las células debido a la composición interna. Pues bien, luego de decir que el citoesqueleto le otorga la morfología a la célula, también diremos que el citoesqueleto tiene una función muy importante y central dentro de lo que es el transporte de sustancias intracelular, es decir, dentro de la célula. Al citoesqueleto se asocian muchas estructuras, proteínas, vesículas de transporte, etc., que se van a transportar en el interior celular. Se asocian al citoesqueleto y se van transportando y distribuyendo por dentro de la célula a las distintas partes donde se necesiten. Bien, una vesícula de transporte se transporta asociada al citoesqueleto hacia la membrana plasmática, por ejemplo, para fusionarse y ser liberado al exterior, si hablamos de hormonas, por ejemplo. Entonces, recordemos que el citoesqueleto, sus funciones son dar la morfología a la célula, dar un sostén estructural a la célula y además participan en el transporte de sustancias intracelular. Una vez que hemos ya desandado esta parte, quizá hablemos de las estructuras un poco más pequeñas dentro del interior celular y vamos a hablar del retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso tiene que ser entendido como un sáculo, como una bolsita, como un compartimento, el cual tiene importantísimas funciones en dos cuestiones. En primer lugar, y el concepto central que tenemos que tener de retículo endoplasmático liso, es que es un reservorio de calcio. El reservorio de calcio intracelular es el retículo endoplasmático liso y es un concepto central. Más allá de este concepto interesante, tenemos que también tener en cuenta que el retículo endoplasmático liso es una organela central, fundamental, para lo que es la detoxificación de sustancias nocivas para la célula. Por ejemplo, el retículo endoplasmático liso se encarga del metabolismo de los fármacos. El retículo endoplasmático liso de los hepatocitos, por ejemplo, de las células hepáticas que se van a encargar de detoxificar fármacos, está muy activo, ya que se encarga de toda sustancia tóxica, por ejemplo un fármaco, de detoxificar, de transformarla químicamente para que esa sustancia que podía ser potencialmente dañina para el organismo, se transforme en una sustancia inocua y pueda ser eliminado sin ningún tipo de problema. Entonces, repito, las dos funciones centrales del retículo endoplasmático liso es el almacenamiento de calcio y la detoxificación de sustancias nocivas. Por otro lado, vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. Lo importante de esto es tener esta diferencia. El retículo endoplasmático rugoso se denomina así porque, microscópicamente, histológicamente, se lo define del retículo endoplasmático liso porque en su superficie pareciera tener especies de rugosidades que no son ni más ni menos que ribosomas. Y este es el concepto importante del retículo endoplasmático rugoso. Es una estructura asociada también en forma de sáculo, en forma sacular, vamos a ver una bolsita, un compartimento, que está íntimamente asociado a los ribosomas. Los ribosomas se encargan de iniciar la síntesis de proteínas como ya charlamos en el citoplasma de la célula y luego se van a asociar para culminar la síntesis de proteínas al retículo endoplasmático rugoso. Es decir que el retículo endoplasmático rugoso terminaría, finalizaría de alguna forma, la síntesis proteica, agregándole algunas modificaciones químicas o de alguna forma plegándolas para que adquieran su configuración nativa para que de esa forma puedan ejercer la función biológica para la cual fueron creadas. Por último vamos a hablar del complejo de Golgi o el aparato de Golgi, ya a nosotros nos gusta llamarlo complejo de Golgi, el cual lo van a encontrar en todos los libros como un conjunto de cisternas aplanadas y apiladas. ¿A qué hacemos referencia con esto? También el complejo de Golgi tendríamos que entenderlo como una pila de platos, si se quiere una pila de monedas para establecer alguna analogía para poder imaginarnoslo, que justamente se dispone espacialmente de esa forma. Es un conjunto de estructuras aplanadas que se disponen de forma superpuesta y que van a servir para... Lo que hace el complejo de Golgi tiene una cara que se llama cis y una cara que se llama trans. El complejo de Golgi funciona de manera muy interrelacionada con el retículo endoplasmático rugoso. Cuando termina la síntesis de las proteínas, estas se envían en forma de vesículas de transporte rodeadas por una vesícula asociadas al citoesqueleto y se envían hacia el complejo de Golgi. Una vez que alcanzan el complejo de Golgi en esta organela intracelular, lo que sufren son modificaciones químicas, las últimas modificaciones químicas, se le agregan determinados grupos químicos que aumentan su solubilidad o que le dan distintas configuraciones a la molécula proteica para generar su función final, sea como una hormona, sea como un mensajero intracelular, etc. Lo importante es que el complejo de Golgi recibe las proteínas que le envía el retículo endoplasmático rugoso, las modifica químicamente y lo más importante aún es que las clasifica. ¿Y cómo es esto? El complejo de Golgi las va a clasificar según sean proteínas de membrana, es decir, proteínas que están destinadas a anclarse a la membrana plasmática, proteínas de exportación, por ejemplo puede ser una hormona peptídica, por ejemplo la insulina, pueden ser proteínas que tengan que quedar dentro de la célula y el complejo de Golgi se encarga justamente de esto, de determinar cuál será el destino final de la proteína que se inició, cuya síntesis se inició con los ribosomas en el citoplasma, luego pasó al retículo endoplasmático rugoso y luego llevó al Golgi. El Golgi decide finalmente si esa proteína será para que quede confinada en el interior celular, que quede anclada a la membrana plasmática o que sea liberada al exterior. El citoplasma es un compartimento delimitado por la membrana plasmática y la membrana nuclear. Recordemos que está compuesto por una fase acuosa que es el citosol y el citoesqueleto. Lo importante del citoplasma es que en esta estructura, en este compartimento suceden las reacciones químicas, la gran mayoría de las reacciones químicas de la célula. Para finalizar, ya con lo que es la descripción tanto estructural como fisiológica de manera superficial de la célula, vamos a, por último, a establecer el paralelismo que existe en la naturaleza entre células eucariotas y procariotas. ¿Cuáles son las diferencias entre eucariotas y procariotas? Veamos. Tenemos, las células eucariotas, ya lo repetí cuando hablamos de núcleo, la diferencia central. Si se les pregunta cuál es la diferencia entre células eucariotas y procariotas, debemos comenzar a explicar que la diferencia central es la presencia de núcleo en las células eucariotas, mientras que las procariotas carecen absolutamente de núcleo. Segunda diferencia importante. El material genético en las células eucariotas combinadas dentro del núcleo está asociado a proteínas. Estas proteínas se conocen como histonas, no es el fundamento, no es el fin de esta clase de ponernos a describir de manera detallada la molécula del ADN, pero sí es un concepto importantísimo que tenemos que tener, que el ADN de la célula eucariota está asociado a proteínas. Mientras que, por otro lado, el ADN de las células procariotas se encuentra desnudo, es decir, lo vamos a encontrar así en los libros con esa expresión, ADN desnudo, es decir, que es un ADN que no está asociado a proteínas. Segunda gran diferencia. Siguiendo con las diferencias, que como vemos son varias, vamos a también notar que el material genómico de las células eucariotas, por ejemplo, el material genómico de los seres humanos, se encuentra organizado en estructuras que conocemos como cromosomas. Y el concepto central de esto es que los cromosomas en las células eucariotas son múltiples. Son muchos. Por ejemplo, poniendo el ejemplo del ser humano, tenemos 46 cromosomas agrupados en 23 pares dentro de cada célula somática del organismo. Mientras que una célula procariota tiene un único cromosoma. Esa es una diferencia central también. La multiplicidad de cromosomas en la célula eucariota y el cromosoma único en la célula procariota. Bien. Luego, si se quiere, es un detalle más estructural el tema de la pared celular. La pared celular tiene distinta composición. Dentro de lo que son células eucariotas cabe destacar que las únicas tipos celulares dentro del reino eucariota de la célula eucariota que tienen pared celular son los hongos y los vegetales. Concepto importantísimo. La célula animal, es decir, la del ser humano, por ejemplo, carece absolutamente de pared celular. Entonces, ¿qué diferencia podemos establecer entre las paredes celulares? Las de las células eucariotas, tanto hongos como plantas, tienen distinta composición química. Las plantas están compuestas por celulosa y los hongos por quitina. Mientras que la pared de las bacterias está compuesta por un polímero que se denomina péptido glucano. Luego, por último, quedaría el tamaño de la célula, el tamaño de la estructura. Las células eucariotas por lo general son mucho mayores, son mucho mayor tamaño, tienen un tamaño que va desde 10 a 100 micrómetros, mientras que las células prokaryotas no suelen pasar los 10 micrómetros de diámetro. Así que tenemos un concepto importante que el tamaño es absolutamente dispar. con respecto a la división es una diferencia muy importante entre eucariotas y prokaryotas. Las células eucariotas se van a dividir mediante dos mecanismos importantes que son la mitosis y la meiosis. Mientras que las células prokaryotas tienen un tipo de división que se conoce como fisión binaria. Es decir, por ejemplo, en la división bacteriana tenemos a la bacteria madre que se divide en dos. simplemente se divide en dos se fragmenta al medio la célula y se generan dos células hijas. Esa es la forma de división de las células prokaryotas que se conoce como fisión binaria. ¡Gracias!